El dengue sigue en aumento. Esto es lo que denuncian quien ya se ha enfermado. Pues está grave la cosa porque hay muchas situaciones ya. Por ejemplo, yo a mí me dio dengue, a mi esposo también le dio dengue. A ella, a los vecinos también les dio dengue. Yo fui al centro de salud a ver que me checaron, a ver si era dengue realmente, o si era más grave o qué cosa era. Y como yo me había tomado unas pastillas para la temperatura, pues no llevo la temperatura. Entonces me dijeron, pues no, ahorita no la podemos atender porque no trae temperatura. No podemos hacer nada. Si usted tiene seguro, váyase al seguro. Cuando tenga temperatura, no vaya a seguir si que no tenga temperatura. Para que la puedan atender y para que vayan a fumigar. Señalan falta de acciones para evitar esta enfermedad. Ahí toda la calle, todos estaban con dengue. Aquí con los vecinos se dan hemorrágico. Nada más que no fue tan grave, pues sí se pudieron atender. A tiempo se atendieron. Pero, pues nada, ya ve que no hemos visto que fumiguen. Ahora, para nada. Otros años más o menos veo uno que están fumigando en todas las calles. Pero ahora nada. Ahí parece que sí pasaron a fumigar, pero ya que estaba todo el problema. Ya que todo el mundo estuvo con dengue, entonces sí pasaron a fumigar. Ahí también un señor que trabaja en Fertinal, también se puso muy malo. Sí, mucha gente. Todos los de ahí, de acá, se enfermaron de dengue por ahí. Y he oído de muchos casos también. Mucha gente que viene aquí y ya me dio dengue, ya me dio dengue. Pero nadie fumiga y no han fumigado. Todo el mundo dice, no han fumigado. Aquí tampoco no han pasado para nada fumigar. La gente tiene que trabajar para salir adelante. Y más que nada, uno en su trabajo, aquí yo tengo que estar. Así con temperatura, como estuviera, tenía que estar aquí. No hay quien le sustituya. Yo con miedo de contagiar aquí a todos también. Y dije, no, pues, no se vale. Es que hay que hacer las cosas a tiempo para que no pasen estas cosas. También piden levantar la basura, que es donde puede generarse el mosquito transmisor. Que no pasa a veces el carro y está el basurero todo ahí, lleno de moscas y todo, contaminando todo lo que pasa por ahí, todos los que viven ahí cerca. Entonces, pues sí, yo creo que un llamado a las autoridades que vean estas cosas para que les pongan remedio antes de que pasen ya las cosas más graves. No, es que la salud no es un juego. Deben de checar eso muy bien y ver qué se puede hacer antes de que pasen las cosas. Oscar Camacho para Noticieros Nuestra Visión. Oscar Camacho para Noticieros Nuestra Visión 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 Nuestra